Unas 3.000 personas se dieron cita en el Estadio Infantil Roger Acevedo a una vigilia denominada Recibe tu Milagro Hoy, dirigida por la Iglesia Amor y Misericordia del municipio de Nandaime y por el pastor César Solís, quien hace unos años fuese el director del grupo Fuerza de Granada. A este lugar llegaron personas de otras denominaciones evangélicas, así como el pueblo católico de Nandaime, que por algunas circunstancias necesitaban una palabra fresca que les diera esperanza, otros a recibir su milagro, ya que muchas personas fueron sanadas. Gita Guerrero, ex cantante del grupo Fuerza, aseguró que hoy le daba gracias a Dios por este momento, en el cual con su voz hoy la dedicaba a servirle a través de la música. Ha sido una experiencia muy linda, es algo nuevo para mí, pero sí agradezco a Dios porque es lo más lindo que me ha pasado en mi vida. Digo yo porque no lo conocí antes, pero todo tiene su tiempo y su voz, y este es el tiempo para... Pero el momento impactante fue ver levantarse de su silla de ruedas a una persona con parálisis en sus piernas. Lo bueno es que Nandaime pudo ser testigo de muchas cosas que ahí sucedieron, todo por obra y gracia de Dios, en Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.